Que te quiero Sabrás que te quiero Cariño como este Jamás existió Que mis ojos Jamás han llorado Como aquella noche Que te dije Y adiós Que deseo Volver a tu lado Tenerte conmigo Vivir nuestro amor Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Que te quiero Sabrás que te quiero Porque eres mi vida Porque eres mi vida Mi cielo Y mi Dios Amén 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 Amén